A esa mujer que yo entregué mi vida A esa mujer que protege mis crías A esa mujer inteligente y bella Siempre la amaré toda la vida A esa mujer sea joven o anciana Tenga el pelo negro, rubio o con canas A esa mujer que trabaja en la casa No importa si soy pobre o rico, ella me ama Es la manera de cada cual Que a la mujer es un mundo ideal Es sentir que a uno lo ama Que sientan lo que uno siente De entregarse uno a ella De invierno a primavera A esa mujer hay que amarla A esa mujer que da sin que le pidan A esa mujer que alegra cada día A esa mujer de mirada sincera Siempre la amaré toda la vida A esa mujer que da todo por nada Tierna y femenina pero liberada A esa mujer tenemos que cuidarla Darle amor, darle ternura, respetarla Esa manera de cada cual Que a la mujer es un mundo ideal Es sentir que a uno lo ama Que sientan lo que uno siente De entregarse uno a ella De invierno a primavera A esa mujer hay que amarla toda la vida Siempre brinda lo mejor Nunca te olvida Que importa si es la tuya o la mía Cada cual tiene su amor Cada cual tiene su vida Para amarla A esa mujer hay que amarla toda la vida Mujer abuela, mujer esposa Mujer la hija, mujer la madre Todas preciosas A esa mujer hay que amarla toda la vida En un mundo lleno de engaños Siempre tiene flor de labio Una linda sonrisa para ti A esa mujer hay que amarla toda la vida Toda la vida, toda la vida En las buenas y en las malas Ella es tu fiel compañera A esa mujer hay que amarla toda la vida La mujer que yo quiero es sencilla No come cuento Es femenina Y bien liberada Música Música A esa mujer hay que amarla toda la vida Te da la vida, te das amor Ella es la cura de tu dolor Comparte todo contigo A esa mujer hay que amarla toda la vida La grande o la más chiquita En un jardín son la flor Y sin amor te marchita A esa mujer hay que amarla toda la vida José Noguerand y Montañez Rinden honor a cada mujer A su ternura infinita Música 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 ¡Gracias!